... Muy buenos días, Castilla y León. Hoy es nuestro día. Bienvenidos a este programa especial que arranca hasta las 2 de la tarde. Les felicitamos a todos y desde este set especial para una edición muy, pero que muy esperada. Estoy muy contenta de todo el equipo de compañeros que llevan ya muchos días preparando este especial y de compartir el set con mi gran compañero Antonio Renedo. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Buenos días a todos los castellanos y leoneses que nos están viendo en este momento. Había muchas ganas de celebrar el día de Villalar. Por culpa de la pandemia no se ha hecho, como suele ser habitual. Y en este caso lo vamos a intentar porque, como pueden comprobar por nuestro aspecto, hace mucho frío. Hoy aquí, en Villalar de los Comuneros, se prevé lluvia. Ahora mismo hay un viento que tiene una velocidad de 21 kilómetros por hora. Pero nosotros vamos a estar aquí pasándonoslo bien, tratando de llevar hasta sus hogares todo lo que va a dar de sí esta mañana intensa que va a durar, por lo menos, en Castilla y Leotelevisión hasta las 2 de la tarde en un programa especial en el que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en todos los escenarios que hay habilitados tanto en el pueblo de Villalar de los Comuneros como en la campa aledaña. Cristina. Pues sí, efectivamente. Como tú lo has dicho, el tiempo va a ser uno más en este especial. Pero vamos a intentar, como se suele decir, ponerle al mal tiempo buena cara y sobre todo actividades. Porque hay más de 300 efectivos que van a velar porque sea un día grande este 23 de abril. Como decía nuestro compañero Antonio, después de estos dos años pandémicos había muchas ganas y tanto la Fundación de Castilla y León como el Ayuntamiento de Villalar han tirado la casa por la ventana y se lo iremos contando. ¿Hay imágenes, Antonio? ¿Qué pueden estar viendo nuestros telespectadores efectivamente? desde el dron, planos generales de las inmediaciones de Villalar de los Comuneros. A esta hora hay poca actividad porque las personas que quieran disfrutar in situ de esta fiesta comienzan a llegar a lo largo de la mañana. De momento no llueve, esa es la buena noticia, aunque sí que hace mucho frío. Estamos aproximadamente a 4 o 5 grados y se prevén que las temperaturas no pasen de los 7 a lo largo de la mañana. Pero en este plano, desde el aire, podemos ver el pueblo al fondo y la campa de Villalar con todas las instalaciones que se han puesto en pie para celebrar este día y creo que ya estamos en condiciones, Cristina, de poder conectar con las diferentes zonas para ir paso a paso, escenario por escenario. Ahí está, porque son 6 los escenarios, Antonio. Son 6 escenarios. Está dividido en dos zonas. Una es la del pueblo, otra es la de la campa y en cada una de esas zonas hay tres escenarios diferentes. Entonces, vamos a irnos ahora mismo a la Casa de la Cultura. Son imágenes en directo. Se está celebrando el acto institucional. Allí está el presidente de la Junta de Castellón, la máxima autoridad, Alfonso Fernández Mañueco, del que luego escucharemos sus palabras, porque atenderá a los periodistas. Pero hay más escenarios. Sí, hay más escenarios. Efectivamente, en ese acto, además, al que mencionabas, está el alcalde de Villalar, que también le tendremos en nuestro set. Pero hay más escenarios. Está la fundación de Castilla y León, que está en esta parte de la campa, como les explicaba nuestro compañero. Espero que no se vuelen las carpas, Antonio. Sí, porque en estos momentos, Cristina, vamos a poder conectar con nuestro compañero Ricardo Álvarez, que está en la Plaza de los Comuneros, que es el tercer escenario. Vamos a ver, Ricardo, cuéntanos, qué es lo que se va a desarrollar allí, en esa Plaza de los Comuneros, durante la mañana. Buenos días, Cristina y Antonio. Aunque aquello del buenos días lo decimos un poco por el formalismo, porque el viento está haciendo algo desagradable este inicio de jornada. Aquí, en la Plaza Mayor de Villalar de los Comuneros, se encuentra el monolito, que recuerda a Bravo, Padilla y Maldonado, y en el que se hacen las ofrendas desde los diferentes partidos políticos e instituciones. La primera en hacerlo será el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, de 10 a 11. De 11 a 11 y media será el PSOE el encargado de hacer su ofrenda y su reivindicación. A partir de las 11 y media, de 11 y media a 12, es Izquierda Unida el encargado de hacer ese manifiesto. Después, de 12 a 12 y media, el turno es del Partido Castellano para de 12 y media a una Izquierda Castellana. A la una es el turno de Pablo Fernández para la formación Unidas Podemos y de una y media a dos serán los jóvenes de Castilla y León los que hagan esa entrega en el monolito. Bueno, pues ese es el timing que nos contaba nuestro compañero desde el pueblo, concretamente desde la Plaza de los Comuneros, pero nos trasladamos con Laura que está en uno de esos seis, estamos viendo imágenes efectivamente de nuevo aéreas que nos dan una panorámica magnífica de lo que va a ser el día de hoy en el pueblo de Villalar y también en la parte de la campa con todas esas carpas que estamos viendo donde también estamos nosotros. Oye, no me sale ni vocalizar, es tremendo el frío y el aire que dificulta. Vamos a irnos con Laura a sembrarnos, decimos, a uno de esos seis escenarios, el escenario tradicional, el de tradición. Sí, en estas vallas que veis detrás estaba previsto el espacio tradición, una de esas zonas aquí en Villalar donde se iban a celebrar actividades, pero las tres que estaban previstas para este lugar se han suspendido por las condiciones meteorológicas, tanto porque la zona está embarrada como porque a las tres horas que estaban previstas esas actividades daba previsión de lluvia. Aquí se iba a realizar una exhibición de corte de troncos con personas llegadas desde Segovia y desde Soria. También se iba a realizar un espectáculo de danzas y de instrumentos tradicionales con una compañía de Valladolid y desde Ávila se iban a realizar unas jotas tradicionales. Todo ello se ha suspendido como decimos por esas condiciones meteorológicas adversas. Bueno, luego conoceremos las previsiones meteorológicas para el día de hoy nos lo contará nuestro meteorólogo Eduardo Avión pero sí que les podemos adelantar que algunas provincias de la comunidad se han tenido que activar el plan de vialidad invernal para que se hagan una idea de cómo está haciendo hoy en Castilla y León. Por eso no se ve tanto movimiento en las inmediaciones de Villalar lo podemos ver desde este plano aéreo imágenes que nos llegan en directo en estos momentos en un día de Villalar que estábamos deseando recuperar, Cristina aunque también con un poquito de mejor tiempo pero bueno al fin y al cabo lo importante es que la pandemia la hemos aparcado y aquí estamos de nuevo en un Villalar casi casi como el de años pasados como el de antes de 2020. Efectivamente efectivamente además esperan que se vayan animando y vayan llegando eso sí con controles por parte de tráfico y como les decíamos de 300 efectivos haciendo que esto funcione y haya una total seguridad. Me dicen los compañeros que está ya María Ramos Antonio María adelante coméntanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días feliz frío y ventoso día de Villalar que tenemos hoy aquí en Villalar de los Comuneros bueno pues hemos visto ya las primeras visitas políticas aquí a Villalar estaba la delegada del gobierno Virginia Barcones y el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco que se ha parado en la Plaza Mayor a hablar con los periodistas ha dado su opinión sobre ese nuevo manifiesto que han pactado los sindicatos y los partidos de izquierdas ha acusado directamente al Partido Socialista de romper el consenso que había entre todos los grupos políticos después de 10 años y también ha dicho que el gobierno de Castilla y León es fuerte que está trabajando a pleno rendimiento ahora mismo ha venido paseando desde la Plaza Mayor hasta esta Casa de Cultura donde están visitando las exposiciones que están previstas para hoy y esa tradicional visita que hace el Partido Popular aquí a Villalar Pues gracias María efectivamente el canto a la esperanza esa ofrenda que el alcalde de Villalar ha puesto desde el año pasado tanta ilusión en sacar adelante Antonio nos vamos con Gonzalo también Sí, vamos a ver porque Gonzalo Castro está en otro de los escenarios vamos a hacer una nueva conexión en directo con él para que nos cuente qué vamos a poder ver en ese escenario de la campa donde se encuentra y que bueno desde el aire veíamos que no había mucho movimiento no sé si en tierra se ve otra cosa Gonzalo, cuéntanos Buenos días Cristina Antonio Sí, estoy ahora mismo en el centro de esta campa principal y al fondo estáis viendo el escenario principal de este Villalar 2022 todavía están ultimando los últimos detalles para que se escuche perfectamente esos cinco conciertos que están previstos a lo largo del día a la una a las cuatro a las seis a las siete y media a las nueve y media conciertos durante todo el día de hoy y es verdad que hace mucho frío lo reconozco pero invitamos a los tres espectadores que se abriguen que se pongan unas buenas botas porque hay barro y se vengan a disfrutar de música tradicional en directo a partir de de las cuatro de la tarde en ese escenario Cristina, Antonio Perdona ¿te has puesto camiseta térmica tú? Porque te veo por fuera bien pero por dentro también botas calcetines dobles Por supuesto Muchas gracias Gonzalo luego volvemos contigo ahora vamos a celebrar con toda la comunidad con toda Castilla y León este día 23 de abril y lo vamos a ver porque en todas las provincias se celebran actos conmemorativos en relación a este día y lo vamos a comprobar porque vamos a conectar uno a uno con todas nuestras delegaciones con todos nuestros compañeros que están preparados para contarnos cómo se celebra Villalar en León en Zamora en Palencia en Soria en Salamanca en definitiva en las nueve provincias de Castilla y León pero también hoy es un día importante para que conozcamos lo están viendo que casi casi nos va a llevar el aire que hace mucho frío que el cielo está gris que amenaza lluvia para que conozcamos con nuestro meteorólogo con Eduardo Avión las previsiones para las próximas horas para ver cómo nos va a hacer en este día de Villalar en lo que queda de jornada Eduardo cuéntanos jornada muy inestable la que nos espera hoy en Villalar por la mañana de hecho todavía hablaremos de algunas lluvias eso sí más esporádicas pero que podrán afectarnos a lo largo de la mañana la nota más destacada sin duda durante estas próximas horas son esas fuertes rachas de viento mucha precaución incluso rachas que podrían alcanzar los 50 o 60 kilómetros por hora y todo ello con un ambiente bastante frío a primeras horas con esos 4 grados en las horas centrales del día apenas llegaremos a los 10 grados por la tarde parece que esas precipitaciones van desapareciendo aún así esos cielos seguirán muy encapotados lo que no amaina sobre todo a primeras horas de la tarde son esas fuertes rachas de viento todavía de 50 o 60 kilómetros por hora con temperaturas que sobre las 5 podrían superar ligeramente los 10 grados y que irían bajando de cara al final de la jornada nuevamente situándose por debajo de los 10 grados muchas gracias a Eduardo Avión por habernos contado esas previsiones estaremos muy pendientes en cualquier caso a ver si a lo largo de la mañana nos podemos quitar el abrigo y ya tenemos a nuestra primera invitada de hoy lo dudo pero bueno la esperanza es lo último que se pierde efectivamente está con nosotros nuestra primera invitada de este sábado y ella es Sandra Amez que es la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León y que en esta edición está teniendo ya desde ayer de lo cual nos vas a hablar Sandra muy buenos días gracias por estar con nosotros un papel fundamental protagonista muy buenos días y fríos días y si desde ayer ya en el acto de la vigilia comunera que intervenimos desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León con todas las reivindicaciones en materia de juventud ha tenido un papel muy importante este año en Villalar en lo que es el colectivo juvenil la juventud que al final somos lo que es el presente de nuestros pueblos y el alcalde también ha querido visibilizarlo de qué manera más importante y mejor que con la reivindicación del Consejo de la Juventud que somos la voz del colectivo juvenil Cristina perdón Sandra ¿cómo llega a la juventud este día de Villalar? ¿es una cosa que pasa de generación en generación? ¿estáis notando desde dentro que realmente se compromete la juventud con la celebración del día de Castilla y León con ese sentimiento comunero que hemos visto desde pequeñitos en nuestros mayores? Sí, al final lo que es el sentimiento comunero igual no tanto conocer todo lo que pasó hace más de 500 años pero al final esa astillita de lo que es la reivindicación comunera sigue en todas las penas de todo el colectivo juvenil de Castilla y León en lo que se refiere a la unión de cómo todo el mundo nos juntamos todos los pueblos todas las gentes para reivindicar lo que reivindicaban también nuestros comuneros hace más de 500 años por nuestros derechos libertades y la igualdad del colectivo juvenil Sandra ¿esos han sido los puntos principales ayer en tu discurso? Pues principalmente lo centramos en que este año que es el año europeo de la juventud en el año 2022 cuyo objetivo es poner en el foco de todas las políticas públicas al colectivo juvenil reivindicamos reivindicamos un poco todas las necesidades del colectivo juvenil en lo que se refiere a educación a emancipación a vivienda tocamos transición ecológica igualdad de oportunidades son muchísimas un poco sí mostrando esa transversalidad al final del colectivo juvenil que no solamente nos afecta una temática específica sino que al final nos afecta todos los ámbitos que toca el gobierno desde las propias consejerías Sandra cuéntanos cómo se desarrolló esa vigilia fue como se preveía en un principio hubo cambios también por culpa del tiempo porque ayer fue un día muy lluvioso estaba previsto que se encendieran velas en la plaza y bueno pues no sé si finalmente se pudo desarrollar como se preveía o tuvisteis que buscar un plan alternativo tuvimos que buscar un plan B porque aparte del frío que hacía como hoy también llovía un montón estaba previsto hacerse en la plaza de Mayor frente al ayuntamiento donde el monolito pero al final tuvimos que hacerlo en la casa de cultura porque no paraba de jarrear entonces tuvimos que buscar un plan B entonces en la casa de cultura al final en vez de iluminar lo que es toda la plaza del pueblo iluminamos toda la casa de cultura con más de mil velas que se puso desde el pueblo para iluminar toda esa casa de cultura aunque las velas en las casas estuviesen pero al final en las calles era imposible que estuviese la vela encendida y al final fue un éxito porque se llenó la casa de cultura con toda la gente que estaba por aquí que estaba del pueblo pues a ver si nos ocurre igual ahora y esas imágenes que veíamos aéreas y decía nuestro compañero Antonio que la gente venga que vengan los castellanos y leoneses a celebrar y a compartir en un día tan especial y en una edición tan esperada espero que también se siga el ejemplo hoy te vas en cuanto dejes el set de nuevo al monolito porque vas junto con el presidente de la junta a la ofrenda floral según terminemos aquí voy corriendo para el centro del pueblo que tendrá lugar la ofrenda floral y desde el consejo de la juventud de Castilla y León presentaremos no entregaremos pondremos una de las ofrendas en el monolito se espera el secretario general del partido socialista el señor Dudanca el presidente Mañueco y tú representando la juventud efectivamente yo quería aprovechar la presencia aquí de Sandra como representante un poco de la juventud de Castilla y León para que nos hiciera una pequeña radiografía de ese sector que muchas veces vemos titulares en los medios de comunicación que si salen de la comunidad que si no encuentran trabajo ¿qué situación tenemos ahora mismo en Castilla y León respecto a la juventud? La situación de Castilla y León respecto a la juventud se presenta un gran reto en Castilla y León principalmente porque solamente un 12,5% de toda la población de Castilla y León somos personas jóvenes además la situación laboral y económica no es la más adecuada empezando por educación somos el colectivo mejor formado de todas las comunidades en comparación con el conjunto nacional pero eso luego nos ha reflejado nuestras oportunidades laborales no tenemos ese acceso al mercado laboral lo que nos lleva a que cada año emigren alrededor de 3.000 jóvenes en busca de oportunidades a otras provincias a otras comunidades y eso está llevando a la pérdida a esta sangría poblacional que tenemos en Castilla y León De eso que nos está hablando Antonio Sandra justamente una asociación de castellanos y leoneses que están trabajando y han tenido que irse de esta comunidad hay una ofrenda también a la 1,5% en el Mololito un pequeño manifiesto que han hecho desde esa asociación de jóvenes que están en Madrid un poco reivindicando también esa despoblación anteriormente de jóvenes que han tenido que salir de la tierra en búsqueda de oportunidades Bueno pues permíteme Sandra Antonio que os invite a un vino me diréis bueno a estas horas pues sí porque desde la seca nuestros compañeros de la 8 Valladolid nos invitan a un vino para celebrar como se merece la festividad de Castilla y León Sí continuamos con esta celebración la de este 23 de abril este día de Castilla y León en todas las celebraciones por ejemplo se hacen regalos en otras comunidades autónomas ya es tradición y aquí se pretende que lo sea esa es la pretensión del ayuntamiento de la seca en la provincia de Valladolid que está promoviendo la iniciativa de regalar vino en el día de Castilla y León y un vino que puede ser de toda la comunidad porque es un activo muy potente económico y del medio rural y así es lo que están promoviendo a través de este hashtag que acaban de leer en este cartel para que regalemos vino el día 23 de abril vamos a hablar con la teniente y alcalde del ayuntamiento de la seca Ufe Rivera ¿qué tal Ufe? muy buenas tardes muy bien buenas tardes ¿por qué se os ha ocurrido que hay que regalar vino? vamos a implantar esta costumbre de regalar vino el día 23 de abril bueno pues para poner en valor nuestro producto el vino el trabajo de la gente como bien has dicho del medio rural y nuestra propuesta de regalar vino el día de Castilla y León para dar ejemplo lo primero que tenemos que hacer es eso regalar vino a la televisión de Castilla y León el año pasado se hizo este mismo día el 23 de abril al alcalde de Villalar que mejor representación que mejor representación de Castilla y León que Villalar entonces bueno bueno pues oye muchísimas gracias pues nada que con este vino que nos vamos dando ejemplo y ya lo saben a partir de hoy si les parece vamos a regalar vino el día 23 de abril gracias compañera Reyes ahí poniendo ese vino para brindar en el 23 de abril Antonio tenemos imágenes ¿no? ya de nuestra invitada de lo que fue ayer esa vigilia en el pueblo en Villalar pero en la casa de cultura aunque se vieron ¿no? todas esas se vieron vamos a ver si tenemos vamos a ver si tenemos oportunidad de que nuestros compañeros nos pinchen esas imágenes de la vigilia ahí lo tenemos cuéntanos Sandra ¿qué es lo que estaba ocurriendo en estos momentos? era una de las actuaciones previstas al finalizar lo que era la intervención del Consejo de la Juventud de la vigilia comunera tuvimos la actuación de estas jóvenes tamboridea me parece que se llamaba que animó un poco pues esa festividad ¿no? que un poco así cabizbaja también por el tiempo y animó un poco al pueblo a seguir con con la reivindicación y se hizo dentro de la casa de cultura también por por la climatología con la con la que nos encontrábamos pero las velas se encendieron el alcalde al menos lo pidió durante toda la escalera que se ve durante durante la actuación todo eran velas tanto velas de luz ¿no? también por si acaso la lluvia y velas que fuimos encendiendo toda la gente que estábamos por allí estaba por todas las columnas toda la escalera más de mil velas nos dijeron que había colocadas por toda por toda la casa de cultura alumbrando lo que era todo todo el acto y también la vigilia la hicimos un poco como más a oscuras ¿no? para que se notase esa luz de las velas éxito el día 22 previo a la festividad del día de Castilla y León protagonismo absoluto de Sandra Ambe de la presidenta del Consejo de la Juventud muchísimas gracias Sandra nada muchísimas gracias a vosotros que vaya bien la fría mañana de Villalar y nada muchísimas gracias por contar con el Consejo de la Juventud de Castilla y León pues muchas gracias Sandra por haber estado aquí con nosotros y que continúes con las actividades y que no pases mucho frío efectivamente a seguir reivindicando bueno pues nosotros Cristina si te parece creo que tenemos una cita ahora con nuestros compañeros de Palencia que nos van a hablar de una empresa que se llama Nikis del Páramo que seguro que muchos de ustedes ya la conocen y que se hizo famosa aquí en Villalar con una camiseta que elaboraron con un diseño en relación a Miguel de Libes y a una de sus novelas más importantes Los Santos Inocentes vamos a conocer un poquito mejor a los Nikis del Páramo con nuestros compañeros de la Ocho Palencia Si hoy es día para decir con orgullo que somos de Castilla y León que somos castellanos y leoneses y que mejor manera pues de hacerlo de una manera muy gráfica así como ven diciendo que somos producto de esta tierra llevo una camiseta de Nikis del Páramo que se ha convertido ya en toda una seña de identidad de Castilla y León Ricardo eligiendo su look para Villalar Pues sí aquí me he venido a la Estación Sonora aquí en la calle Marqués de Albaida a buscar la sudadera para este año que parece que va a refrescar Oye me encanta Living la avena loca Sí, esta es uno de los últimos diseños y bueno es un poco ese recuerdo a la infancia en Castilla que todos hemos tenido corriendo por los campos entre la avena Bueno Ricardo cuéntenos desde cuándo comenzó con este Nikis del Páramo a plasmar en camisetas en sudaderas también como vemos en todo tipo de productos que podemos llevar encima pues ese espíritu castellano y leones Pues mira empezamos un 23 de abril un día de Villalar de hace 12 años con una camiseta que hicimos en homenaje a Delibes que acababa de morir ese año entonces hicimos una tirada y fuimos a venderla a la campa de Villalar y como tuvimos tanto éxito pues a raíz de ahí hemos seguido para adelante con esto Y siguiendo con tanto éxito ¿no? ¿Nos apetece lucir los castellanos y leoneses nuestra tierra en camisetas? Sí, la verdad es que cada vez que se acerca a Villalar se nota una subida en los pedidos en nuestra web que dices mira, este año parece que la gente tiene ganas de renovar el vestuario Bueno, la inspiración lógicamente en nuestra tierra en distintos lugares pero además con muchísimo ingenio ¿cómo surgen esas ideas? Bueno, pues cada una es diferente hay veces que estás pues de cháchara con los amigos tomando unas cañas y dices ¡ah! ¡qué buena esta! Otras veces pues digo tengo que hacer algo sobre el curavacas o tengo que hacer algo sobre el espigüete o sobre algún pueblo ¿no? Vas a una feria a algún pueblo y dices tengo que hacer un diseño para este pueblo pero siempre con el mismo tipo de la guinda el humor yo creo que todo el mundo en realidad siente mucho orgullo de su tierra y estos pequeños diseños estas pequeñas cosas ayudan a sacar ese orgullo que llevas dentro que en fin no es un orgullo vano tenemos cosas maravillosas aquí y pues nos gusta también enseñarlas a los que son de fuera no hace falta que sea Villalar cualquier época del año es buena para mostrar de dónde eres y quién eres pues Ricardo enhorabuena por esa labor que hace gracias a vosotros le dejamos cambiarse para el resto del día y ya saben pues la imagen de Castilla y León no sólo el día 23 sino durante todo el año la encontramos aquí con Nikis del Páramo muchas gracias Lola Rebolleda por acercarnos esos Nikis del Páramo por conocer un poquito más unos diseños tan característicos de nuestra tierra y que además pues le ponen también unas gotas de sentido del humor nosotros volvemos a conectar ahora con nuestra compañera María Ramos en directo que está en la Casa de la Cultura donde no sabemos si sigue allí también el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco María cuéntanos que va a ser uno de los epicentros en los que se van a celebrar el resto de actividades de este día de Villalar vamos a ver porque tenemos un pequeño problema con el audio vamos a ver si se nos escucha ahora compañeros no sé si me escucháis entre el viento y los guantes bueno cosas que pasan en Villalar como os decía estamos aquí en la Casa de la Cultura que va a ser uno de los lugares en los que se van a celebrar varios de los actos de este día de Villalar porque esta es una fiesta no solo en la que participan los políticos sino que también vamos a ver tradición vamos a ver conciertos música teatro hemos empezado ya con un pequeño concierto de castañuelas y ahora estaba teniendo lugar el acto institucional el alcalde estaba dando la bienvenida a todos a Villalar en este día 23 y estaba como decíais la delegada del gobierno y también el presidente Alfonso Fernández Mañueco que hace unos minutos visitaba la Plaza Mayor y ahí se dirigía a los periodistas decía que este día de Villalar es un día de libertad para que cada uno lo celebre donde quiera en alusión a la ausencia de Vox denunciaba directamente al Partido Socialista de haber roto el consenso que había entre partidos políticos en estos últimos diez años con ese manifiesto de Villalar que han firmado los partidos progresistas con los sindicatos y también mandaba un recuerdo a todos los castellanos y leoneses que no pueden estar hoy en su tierra celebrando este día 23 de abril Bueno María pues muchas gracias Cristina creo que también tenemos a Gonzalo Castro nuestro compañero en otro de los puntos de Villalar Oye estoy notando que el sol quiere salir parece que sí parece que sí Bueno vamos a ver si Gonzalo Castro nuestro compañero que estás en la campa Gonzalo A ver Sí bueno ahora mismo el sol Cristina no lo no lo puedo ver porque estamos dentro de la carpa de la Fundación Castilla y León A ver si me ha estado previsto que arrancase aquí el concierto de las dulzaineras del Duero pero como veis todavía va un poco con retraso están los técnicos probando el sonido así que si os parece cuando empieza a llegar la gente cuando vaya a arrancar ese concierto de las dulzaineras volvemos a conectar charlamos con ese trío musical de música tradicional que apetece hoy música tradicional en Villalar y os explico un poco en qué consiste ¿vale? Fíjate Gonzalo tienes dulzaineras pero si te quedas un ratito más o luego vuelves a la carpa de la Fundación tienes también Castañuelas ¿te hace? Sí es Malucena de una abulense archiconocida en Castilla y León Castañuelas de tradición en su espectáculo eso arrancará sobre las 12 también en este pequeño escenario y también tenemos la posibilidad más tarde de charlar con ella y a eso de las 3 se va a emitir un documental que se llama Comuneros y en el que también estaremos muy atentos para poder enseñaros pues gracias Gonzalo Antonio fíjate en la carpa de la Fundación de Castilla vamos a estar muy pendientes porque ya se escuchan algunos acordes desde aquí no sé si llegará a los receptores de televisión de nuestros espectadores pero ya empezamos a escuchar el sonido del tamborí el sonido de las dulzainas y seguro que muy pronto ya podemos asistir en directo a uno de los muchos conciertos que se van a celebrar hoy aquí ¿sabes quién nos ha mandado hoy un mensaje la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez ha mandado un mensaje a todos los castellanos y leoneses para felicitarles el día de Castilla y León el día de la Comunidad este 23 de abril a ver qué nos dice la ministra invitación cariñosa a todos sus ciudadanos y ciudadanas a las profundas raíces etnográficas Castilla y León suma una historia prolífica un valor paisajístico incalculable y una gastronomía convertida en referente de la buena mesa son los cimientos de una tierra como versó Machado repleta de colinas plateadas grises alcores cárdenas roquedas y álamos dorados la revuelta de rebeldía que encabezaron Bravo, Padilla y Maldonado el 23 de abril de 1521 puede leerse en la actualidad como un canto de libertad de diversidad de igualdad Castilla y León es hoy una comunidad autónoma consolidada y un puntal de sectores como el agroalimentario ha sabido asumir la singularidad de sus provincias y territorios como una identidad común que se asienta en valores universales y un legado histórico artístico y natural de extraordinario calado quiero reiterar mi enhorabuena a toda la ciudadanía de esta comunidad y también mi compromiso el compromiso firme del gobierno de España para seguir trabajando por el futuro de Castilla y León y de sus gentes pues muchas gracias a la ministra por acordarse de Castilla y León para felicitarnos este día 23 de abril este día de la comunidad y Proyección Nacional tienen también nuestras siguientes invitadas es uno de los grupos de teatro más exitosos más de moda que hay actualmente en Castilla y León es el grupo Valkiria saludamos ya a María Negro y a Alba Flechilla dos de sus componentes ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muchas gracias ¿dónde está el sol? que estaba saliendo he mirado hacia él y he visto un leve rayo de sorgenidad ha sido una vibración no hay un poquito de sombra pero yo no sé si es de los focos o realmente del sol madre mía bueno bienvenidas muchísimas gracias que bien estar aquí y enhorabuena por todo lo bueno que hacéis madre mía fíjense todo 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 voy a agarrar la silla podemos incluso volar totalmente este 23 de abril esto no formaba parte del espectáculo de Valkiria no no siempre sorprendemos entonces a lo mejor lo hemos preparado bueno Cristina comentábamos que tienen una proyección nacional porque creo que recientemente habéis fichado por una distribuidora una productora importante y pronto vuestros espectáculos que ya hemos disfrutado mucho en los teatros de la comunidad pues darán un paso adelante y os podremos ver en escenarios importantes ¿no? del resto del país bueno importantes ya hemos ya hemos estado en unos cuantos pero ahora sí saltar ese charquito que es fuera de la comunidad de Castilla y León pues nos apetece muchísimo claro ¿y dónde queréis ir? ¿dónde queréis desembarcarlo primero? a todos ¿dónde haya mar? sí como compañía queremos ir al mar claro sí pero es cierto que todos los sitios que podamos acercar nuestro último espectáculo que es el día más feliz de nuestra vida pues nosotras encantadas porque al final cuando haces una obra de teatro lo que quieres es que es que la vea el mayor número de personas posible entonces bueno pues estamos encantadas salisteis de la primera promoción de las escuelas superiores de arte dramático de Castilla y León y de hecho antes de hacer nuestro primer montaje lo primero que hicimos fue un encargo para la asociación cultural de Torre Lobatón un acto para el día de Villalar que realmente todos los años se representa el Torre Lobatón por eso estáis aquí claro eso es hace justo 11 años podemos decir que empezó la compañía porque nos estrenamos el día de Villalar todo empezó aquí y bueno Torre Lobatón que es el municipio en el que nació María Negro pues también está muy vinculado a la historia comunera de hecho ahora vamos a ver una de vuestras biografías express es un formato que habéis utilizado en redes sociales y que os está promocionando el mismísimo Ángel Martín en su informativo matinal que también publica en redes sociales si les parece vamos a ver parte de ese vídeo que como decimos pues habla de los comuneros de Villalar de Torre Lobatón y todo el impacto que tuvieron en esta zona de Castilla y León vamos a verlo y luego seguimos hablando con María y con Alba hoy en Geografía Express nos vamos a acercar hasta Torre Lobatón en Valladolid municipio situado en los Montes Torozos tiene 390 habitantes gente baja los torreños y torreñas principal atractivo el castillo se empezó a construir en el siglo XIII lo terminaron en el XV y se conserva fenomenal en él está el centro de interpretación del movimiento comunero si es que Torre Lobatón tuvo un papel fundamental en la guerra de las comunidades allí pasaron su última noche Padilla, Bravo, Maldonado y su gente pero la mañana del 23 de abril de 1521 se levantaron se fueron para Toro y a medio camino en Villalar les cortaron la cabeza ay vaya pero también el pueblo ha vivido otro momentazo en 1961 estuvo allí Chalto Gestón el de los rifles sí pero aquí venía con espada estuvo 3 días para el rodaje de la película el CIF eso tuvo que ser como si Braggie fuese a Valencia sí pues figúrate además las gentes del pueblo participaron de extras en la película 100 pesetas cobraban al día un dineral que quieren visitar el castillo pues pueden les van a caer unas fotos buenísimas desde la Torre del Homenaje eso sí antes llamen a Lourdes la de la oficina de turismo porque los lunes descansan claro tanto subir y bajar escaleras también pueden visitar la iglesia de Santa María de estilo mudéja luego hay una iglesia a la que le cayó un rayo en los años 40 más o menos sí y ahí sigue cayéndose cada vez más y luego hay una ermita donde está el Cristo de las Agustias que es el patrón del pueblo a él le dedican las fiestas que son por mayo las pascuas aunque hay fiestas en torre hay muchas empiezan en Nochevieja con los quintos y las quintas que quienes son estos por los que tienen 18 años y en Nochevieja pintan algunas Bueno pues seguiremos viendo y charlando con Valkiria con Alba con María y vamos ahora a escuchar las declaraciones de Mañoca del presidente de la Junta de Castilla y León ahí las tienen Buenos días lo primero que quiero hacer es bueno pues felicitar el día de Castilla y León a todos los castellanos y a todos los leoneses estén donde estén a todos los que aquí estamos en Castilla y León a todos los que están en todos los rincones de España y también a los que están más allá de las fronteras de nuestro país a los que están en Argentina o en Bruselas a los que están en México o en Australia la fiesta de una comunidad la fiesta de una localidad cualquier fiesta es un momento de libertad y cada uno lo vive donde quiere con quien quiere y de la manera que quiere y yo invito a todo el mundo que disfruten de esta fiesta que disfruten de la fiesta de la libertad y sobre todo que sintamos orgullo de lo que significa una fiesta de estas características simboliza desde luego sentir orgullo por esta tierra también sentir orgullo por lo que hacemos y por lo que trabajamos y sobre todo una fiesta es un momento de encuentro de convivencia es un momento de confraternizar y por tanto creo que es el momento en el que todos nos debemos encontrar en un punto común por eso lamento profundamente que haya formaciones como el Partido Socialista que hayan roto el tradicional consenso sobre la fiesta de Villalar que llevábamos más de una década y que haya impulsado un bando que más parece querer rectificar una derrota que tuvo la izquierda en las urnas que dar respuesta a las reivindicaciones legítimas que tiene el pueblo de Castilla y León y el pueblo de España sí tengo que decir que el gobierno de Castilla y León es un gobierno fuerte está trabajando ya a pleno rendimiento y sobre todo está atendiendo a las preocupaciones reales de las personas de Castilla y León la cesta de la compra la subida desmedida de los precios de la energía y de los combustibles este gobierno está actuando con normalidad democrática y quiero agradecer a la sociedad de Castilla y León que también esté respondiendo con esa normalidad democrática si quieren realizar alguna pregunta estoy a su disposición si echa de menos a alguien presidente mire esta pregunta en los últimos días me la están haciendo con mucha frecuencia yo creo que vuelvo a decir la fiesta de Castilla y León la fiesta de Villalar es un momento de libertad y vuelvo a decir todos debemos celebrarla donde queramos con quien queramos y como queramos vuelvo a insistir quiero mandar un mensaje muy especial a todos los castellanos y leoneses que no pueden estar en Castilla y León y sobre todo aquellos que están más allá de las fronteras de nuestro país lo he dicho antes y vuelvo a insistir a toda la comunidad que está castellanos y leoneses que está en Iberoamérica que está en otros países de la Unión Europea quiero acordarme muy especialmente a los españoles que están pasando penurias en Ucrania en estos momentos por tanto me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie hoy es un día de libertad hoy es un día para celebrar la fiesta es un momento de encuentro y es un momento de convivencia mediará usted ante el presidente de las Cortes para que no se reduzca el presupuesto en próximas ediciones como anunciado bueno vamos a ir analizando es una decisión de la fundación que es a quien le corresponde y ya iremos viendo cómo vamos afrontando los próximos años estamos en el día de hoy y punto debe estar aquí el presidente de las Cortes eso es un acto institucional al final nos han convocado un acto institucional esa libertad de la que habla para que cada castellano leonés lo celebre donde quiera como quiera afecta también al presidente de las Cortes yo creo que esa libertad le corresponde a todos y cada una de las personas de Castilla y León y también esa libertad la tiene por supuesto el presidente de las Cortes ayer apelaba el autonomismo es un punto de fricción entre los dos socios de gobierno no sé si eso como no sé si ha tenido oportunidad de hablarlo con el vicepresidente con la otra parte si eso va a generar problemas a lo largo de la legislatura o es algo que tienen asumido los dos que cada uno va a decir lo que les parezca mire si ustedes analizan con detenimiento el acuerdo que firmamos las primeras líneas dicen con claridad que dos fuerzas políticas con diferencias Partido Popular y Vox asumen la necesidad de aparcar las diferencias para ser leales en la gestión eficaz de un gobierno el de Castilla y León es clara y nítida la postura respecto de este asunto tanto de Partido Popular como de Vox pero también es claro y rotundo el compromiso de las dos fuerzas políticas por ser leales en la gestión de los intereses en el gobierno de Castilla y León y por ser leales en la gestión de los intereses de las personas de esta tierra por tanto más allá de las diferencias que puedan existir en estas y en otras cuestiones absoluta lealtad y absoluto compromiso no tengo más que decir muy bien muchas gracias bueno pues ya lo escuchaban las primeras declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco presidente de la Junta a los medios de comunicación en un día como el de hoy en el que nos invitaba a todos a celebrar a disfrutar en libertad y también tenía un recuerdo para todos los castellanos y leoneses que nos encuentran aquí Antonio que bonitas imágenes sí eso te iba a decir que son imágenes aéreas que tenemos hoy la suerte de disfrutar en Castilla y León Televisión imágenes que nos llegan desde un dron de las inmediaciones del interior ya de Villalar de los Comuneros donde en tan solo unos minutos a partir de las 11 comenzarán las ofrendas institucionales en el monolito a esta hora como podemos ver pues bueno también hay tranquilidad en el pueblo pero como les hemos venido apuntando a medida que vayan pasando los minutos pues iremos viendo más coches iremos viendo más gente porque efectivamente aunque no se lo crean está saliendo el sol y ya hace un poquito menos de frío sí que es verdad que antes han asistido en directo a como casi se nos desmonta el plató se llevaba la alfombra que tenemos aquí puesta el viento pero ahora ya y tú que eres un concretón de estas tierras seguro que no te mueves de la silla a mí costará que me lleve el viento pero María, Alba y yo a lo mejor salimos volando en cualquier caso Cristina creo que también tenemos la posibilidad ahora de ver en directo lo que está ocurriendo en la caseta del Partido Socialista donde nos comentan que ha llegado ya el secretario regional del PSOE Luis Tudanca y está acompañado entre otros del alcalde de Valladolid Oscar Puente no sabemos si tenemos esa imagen si podemos disponer de ella pero bueno luego volveremos allí donde vamos a ir ahora Cristina que ya le tenemos ahí en las imágenes en la Casa de la Cultura está nuestro compañero Javier Pérez de Andrés vamos a irnos en directo hasta allí para escuchar lo que está ocurriendo en estos momentos en la Casa de la Cultura donde creemos que también sigue todavía el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco vamos a seguir si te parece no es que te quiera llevar la contraria Antonio y además con este frío ni te cuento pero vamos a continuar con la entrevista charlando con María y con Alba y en cuanto volvamos a tener la señal con nuestro compañero Cristina hay problemas con las conexiones precisamente por culpa de la meteorología y por eso no podemos ir en directo a esos puntos de los que hablábamos pero seguro que lo solucionamos absolutamente todo como lo habéis dado vosotros como lo han dado muchos compañeros vuestros y como lo ha dado un director para vosotros no sé si fetiche si es el padrino de vuestro talento que le tenéis y mucho que es para vosotros Carlos Martínez Abarca bueno Carlos Martínez Abarca primero fue profesor nuestro y luego bueno pues pues es que no nos ha soltado de la mano siempre que le llamamos siempre está ahí fue amor a primera vez amor a primera vez sí amor a primera vez se puede decir así también es verdad que somos la primera promoción y el cariño está ahí o sea somos sus niñas ¿no? sí entonces cada vez que le llamamos de oye hemos pensado que el siguiente proyecto queremos hacer esto enseguida dice vale sí puedo o busca el hueco porque claro él vive en Madrid entonces nos organizamos todo el equipo para poder trabajar y bueno pues es una suerte para nosotras poder contar en cada montaje con él vosotros estáis preparadas para hacer las Américas quiero decir con esto América no es que os vayáis físicamente a América pero queréis volar antes os lo decía Antonio ya habéis dado un paso más en vuestra distribución de obras ¿qué queréis? ¿dónde queréis llevar? ¿dónde tenéis puesto el foco? por supuesto que queremos volar como no como actrices como productoras queremos que la compañía se escuche fuera de aquí pero siempre teniendo en cuenta que hemos decidido quedarnos en nuestra ciudad en Castilla y León en la comunidad y bueno eso por supuesto que eso siempre va a estar nuestra casa está luego por supuesto que queremos que nos vean pero siempre sabiendo donde estamos y teniendo los pies en la tierra esa cosa de seguir acercando a toda la gente de Castilla y León nuestras obras por ejemplo el próximo fin de semana que tenemos tres funciones aquí en la comunidad promociona sí pues mira el viernes estamos en Medina del Campo el sábado en Segovia y el domingo en Campaspero que además es una suerte para nosotros es decir tener tres actuaciones seguidas que bueno pues hace muy poquito tiempo eso era muy complicado y ahora es una suerte es decir tres días de funciones seguidas que al final es también cuando las obras cogen rodaje y la vas disfrutando cada vez más cuando la vas haciendo pero bueno por soñar pues nada pues nos vamos yo nos veo Alba yo nos veo por ahí cruzando el charco con la obra Hoy es 23 de abril María es el día del libro y vamos a aprovechar que tenemos aquí al grupo Valkiria para conocer otra de esas biografías express que le han querido dedicar a uno de los escritores más grandes que ha dado nuestra comunidad Francisco Umbral Hoy les vamos a contar la biografía express de Paco Umbral Francisco Alejandro Pérez Martínez nació en Madrid el 11 de marzo de 1932 es hijo de un abogado cordobés y de su secretaria no estaban casados un escándalo para la época su madre vivía en Valladolid pero se fue a Madrid a dar a luz para evitar habladurías y es que esto Paco lo de ser hijo de madre es solteral y marcado por vida ay empecé a ir al colegio muy tarde con 10 años es que tenía una salud muy débil pero ya entonces era un lector compulsivo y a los 14 años empieza a trabajar como botones para un banco además escribe para la revista Cisne y en 1957 comienza su carrera periodística en el norte de Castilla Miguel de Libes en ese momento era el subdirector del periódico y enseguida se dio cuenta del talento de ese espigado jovenzuelo firmaba como Francisco Pérez lo de Umbral llegó más tarde se traslada a León y continúa allí su trabajo como periodista pero cualquier momento que tiene libre lo aprovecha para leer devorar las obras de los poetas de la generación del 27 en especial las de Juan Ramón Jiménez madre mía la fiesta de Andalucía Juan Ramón Jiménez que también le encantaban Bajinclán Neruda bueno es que era ocultísimo este hombre en 1959 se casa con María España Suárez Garrido ella es fotógrafa del diario El País dos años después coge las maletas y Ale se marchan a vivir a Madrid allí entra en contacto con la tertulia literaria del Café Gijón y se hace amigo de Cabilo José Cela gracias al premio Nobel publica sus primeros libros durante estos años además colabora con El Norte de Castilla Diario 16 Diario de León La Vanguardia El País y Proa el tono directo irónico y provocativo de sus artículos periodísticos le proporcionan una notable popularidad es que es uno de los escritores más incisivos y brillantes de la segunda mitad del siglo XX vamos con sus obras destacadas Memorias de un niño de derechos en 1972 bueno pues es parte de esa biografía express de Francisco Umbral para celebrar a nuestra manera también desde la campa de Villalar ese día del libro aunque luego también escucharemos el testimonio de algunos escritores que han venido a firmar aquí hoy sus obras muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado Valquiria María Negro Alba Fesilla por haber pasado un poquito de frío aquí con nosotros encantada y recomendamos a nuestros espectadores que vayan a ver las obras de teatro de Valquiria y que se pongan a bucear un poquito en internet en redes sociales para encontrar entre otras cosas esas biografías express que de verdad que ya han podido comprobar aquí que son muy divertidas ahora creo que sí que tenemos la oportunidad de ir en directo Antonio te vas a reír te han dicho que no te han dicho que no vamos a ver que pinchen que pinchen nuestros compañeros y lo vemos así ves Cristina no te fías de mí no te fías de mí no pero que Florez Andrés ya había acabado nuestro compañero ya había acabado efectivamente la cárcel de hecho creo que ha estado actuando incluso Cristina Zagaleja que luego vamos a intentar hablar con ella porque es una auténtica maestra de la pandereta además ha escrito un libro muy interesante y bueno es uno de los momentos que se están viviendo ahora en directo en la Casa de la Cultura donde está nuestro compañero Javier Pérez de Andrés coordinando estas actividades culturales que van a seguir durante toda la jornada de hoy en Villalar tanto en el pueblo como en esta campa en la que nos encontramos haciendo un programa en directo que va a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde ¿qué nos queda por delante Cristina? ¿qué es lo próximo que tenemos? nos queda muchísimo fíjate vamos a dar la hora para que vean que estamos en directo las 11 menos cuarto y yo ahora te invito a ti y a todos los espectadores que están siguiendo este programa especial desde el SED de la Campa de Villalar nos vamos a ir hasta Ávila porque la ley perpetua es un documento absolutamente importantísimo se dice que es una de las primeras constituciones de la historia ¿te parece? nos vamos la de Estados Unidos de 1787 o la de Francia de 1791 suponen dos buenos ejemplos de las primeras constituciones de la humanidad pero mucho antes y aquí en la Catedral de Ávila y precisamente en este espacio se dio uno de los gérmenes del constitucionalismo moderno ¿verdad Serafín? sí pues sí en esta capilla de San Bernabé en 1520 los delegados de las ciudades acordaron un documento breve de 25 puntos que es realmente un precedente de constitución no se trataba solo en estos artículos de limitar el poder del rey de limitarle sino también de proponer formas novedosas de organización en el Estado y también maneras para preservar los derechos de las personas todo esto hace del documento abulense un auténtico precedente del constitucionalismo occidental lamentablemente esta circunstancia es un poco conocida pues precisamente por ser haber sido producido en el interior de Castilla creo yo que si hubiese sido producto de un país del entorno europeo sería muchísimo más conocido pero sin embargo ahora mismo estamos llamando la atención a esta circunstancia y esperemos que en adelante pues la dignidad y la aportación de Castilla pues al constitucionalismo mundial pues se tenga en cuenta esta ley perpetua o constitución de Ávila que novedosos derechos recogía pues por ejemplo el nombramiento de los jueces el hecho de que las cortes estuviesen compuestas no solamente por miembros de los estamentos preligiados sino también por labradores y por pecheros también porque se limitaba la capacidad del rey de decretar las guerras se limitaba el presupuesto real a una cuarta parte en fin de lo disponible y en general pues por ejemplo el nombramiento de los jueces tampoco era una prerrogativa del poder absoluto sino que también se hacía participar de la sociedad del nombramiento de jueces en fin había un montón de normas que hacían de este texto algo muy novedoso que lamentablemente pues no tuvo vigencia en ningún momento porque ni el rey quiso recibir el documento ni Juana la reina Juana se negó a firmarlo tampoco pues ya lo han visto este 23 de abril también supone una buena fecha para poner de manifiesto que nuestra actual comunidad autónoma fue el germen del constitucionalismo moderno muchas gracias Samuel Senovilla por darnos a conocer esa ley que para muchos historiadores puso las bases de las constituciones que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo en nuestro país ahora vamos a conectar en directo con Gonzalo Castro porque hablábamos de que también es el día del libro y está con uno de esos escritores que han venido a firmar sus obras hoy Gonzalo ¿con quién estás? sí Antonio estamos ahora mismo en la biblioteca comunera estáis viendo la cantidad de libros que hay por aquí cerca de nosotros esta carpa se inauguró ayer y reúne libros de autores que han escrito sobre la comunidad durante el quinto centenario y por aquí está Félix Buisán tengo en la mano su libro que arranca diciendo Castilla 1520 la guerra de las comunidades ha estallado y remarca una historia de amor valentía y esperanza en la España de Carlos I Félix buenos días ¿qué tal? buenos días cuéntanos un poco este libro ¿de qué va? bueno pues este libro narra las peripecias de unos personajes durante un año y medio de guerra entre 1500 y 1520 y 1521 y es la historia de la gente del pueblo está narrado desde el punto de vista de la gente del pueblo no de los grandes caudillos sino de la gente del común he leído que este libro nace como una promesa a su padre ¿es verdad eso? sí ¿y por qué lo sabes tú? porque me ha informado pues sí hace muchos años mi padre hizo una especie de novela corta pues para hablar de las comunidades pero a mí me la enseñó no me gustó mucho porque sobre todo hablaba de Bravo Padilla y Maldonado en fin al final de los grandes y un día le dije pues yo creo que voy a hacer una historia de amor una historia de incluso bélica de aventuras pero desde el punto de vista de la gente del pueblo y así lo he hecho padre querido vale vale pues nos apuntamos el libro lo enseñamos a cámara historia de un soldado comunero de Félix Buisán Garrido vas a estar Félix a partir de las 11 firmando libros ejemplares a quien quiera acercarse ¿no? efectivamente a quien quiera acercarse firmaré y que es una novela preciosa parece que es una novela bélica pero no solo hay batallas o ganadas o perdidas es una novela de historia de amor de aventuras de amistad y de esperanza vale pues invitamos a la gente que se acerque por aquí con Félix y yo me quedo vamos a seguir hablando del libro compañeros muchas gracias Gonzalo y estas imágenes que podíamos ver sobre impresionadas en la pantalla son las de el Partido Socialista de Castilla y León ahí podemos ver a Luis Tudanta a Ana Sánchez a Demetrio Madrid Cristina ellos también están celebrando ya este día de la comunidad antes no les podíamos ver y ahora ya les tenemos ahí en imagen estaba previsto que llegaran en torno a las 11 de la mañana para esa ofrenda floral acostumbrada pero bueno están ya dispuestos a ello está también la eurodiputada Irache García que la vemos ahí a la derecha de las pantallas que en un primer momento no la había visto y sí a partir de las 11 es cuando empiezan las ofrendas al monolito vemos que está muy bien representado el Partido Socialista con el líder regional Luis Tudanca a la cabeza también vemos ahí al expresidente Demetrio Madrid hijo adoptivo del pueblo de Villalar primer presidente de la Junta de esta tierra y que va a ser el encargado de leer el manifiesto que han elaborado los grupos de izquierda a partir de las 2 2 de la tarde y que también se lo vamos a dar sí porque nosotros estaba previsto que el programa finalizará a las 2 pero lo vamos a ampliar un poquito para poder ver parte de ese comunicado son las 11 menos 5 Cristina estamos en directo desde la campa de Villalar en este día de Castilla y León nos vamos a publicidad pero no se vayan porque volvemos amenazamos con volver contarles e irnos también de nuevo al monolito para ver esa ofrenda del Partido Socialista con Luis Tudanca a la cabeza y con el sonido de los dulzaineros que están en la carpa de la Fundación de Castilla y León les decimos hasta nada en 4 o 5 minutos seguimos aquí en directo adiós ¡Gracias!